Música 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 ¿Lo habéis pasado bien hoy? Música Música ¿La habéis pasado bien? ¡Sí! Estoy encantando de todos por haber estado hoy aquí con nosotros. Es una canción de Yerle, que se tiene la fiesta. Ahí nos vamos a 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 la fiesta. Quiero ser contigo hasta el último momento. Y no nos ponemos hasta caer en agotamiento. Ahí nos vamos a la fiesta. Ahí nos vamos a la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! El Rey del Cristo El ritmo Es igual que toque el bajo Que toque la guitarra Que toque los huevos Toque a su mujer A su feliz ¡A que sí! ¡Gracias! ¡Gracias González, mi hermano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gustavo! ¡Vamos! ¡Gustavo! ¡Un aplauso, hermano! ¡Gustavo González! ¡Vámonos! ¡Bueno! ¡Yaad, Prosie! ¡Buenos! ¡Aquí es la Julieta! ¡Buenos! 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 ¡Patrón, ustedes! ¡Estoyal! ¡Estoyal! ¡Buenos! 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 ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡Eso es malo, Alonso! ¡Vamos, hey! ¡Vamos, hey! ¡Vamos! ¡Un aplauso para los morinos! ¡Vamos! ¡Ahora presentada la mascota! ¡No canta, no baila! ¡Y la cojona! Una creación aquí del señor Marino que se llama Pío Pío en honor del señor Gustavo ¡Los dos jóvenes! ¡Pío Pío! ¡Un aplauso al Pío Pío! Bueno... ¡Voy a presentarles aquí! Una plequera fuji que va a la cresta o dos y otra aquí y otra... Pero su mujer nos dijo... ¡Ana, Ana, Ana! ¡Ana! ¡La rubia! Bueno, está hablando con la mujer de Marino ¡Ana! 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 Bueno, 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 nos vemos, nos vemos. Y te voy a presentar, al grande, al genuino, al masculino. ¿Dónde estás, Freddy? Sí. ¡Maraví! Está sumando terra, viciosa, viciosa. ¡El gran Freddy Fano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!